Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo soy Armenia Velázquez, la bióloga del campo, y te doy la bienvenida a este tema en el cual te voy a hablar acerca de la cromatografía en papel circular. Es una técnica cualitativa a partir de la cual puedes analizar suelos, compostas, enmiendas orgánicas, test de composta, las muestras que se te ocurren, inclusive tejidos como raíz, follaje, pesiolos, etcétera. Esta técnica coloquialmente es conocida como técnica de cromas también, que se refiere pues a esta imagen circular que estás viendo aquí en la portada de inicio de esta presentación. Quien desarrolló esta técnica fue el doctor Ehrenfren Pfeiffer, por allá en los años 60 desarrolló métodos de formación de imágenes, que es en lo que él se especializó. Dentro de estos métodos está, por ejemplo, la cristalización sensible, en esta se ha realizado amplia investigación, se aplica en la medicina, incluso en la sanidad vegetal. La dinamólisis capilar también se utiliza para distinguir entre productos orgánicos y convencionales, y la cromatografía en papel circular, que es de la que te voy a hablar, de donde nace este término cromas, tiene una amplia aplicación en agricultura, composteo y el manejo de suelos. El doctor Pfeiffer estaba interesado en probar las diferencias de una manera visual, las diferencias que había entre un manejo biodinámico, un manejo orgánico sustentable de los recursos o de los alimentos versus el manejo convencional. Incluso hizo pruebas, por ejemplo, en vinos sometidos a microondas, a radiación ultravioleta y vinos orgánicos, que pues el sabor es similar, pero el doctor Pfeiffer decía, tiene que haber alguna diferencia en la esencia de este tipo de sustancias, pues porque provienen de un manejo diferente. Entonces, dedicó parte de su labor profesional a desarrollar estas técnicas que permitieran diferenciar entre el efecto que tienen estos manejos en la calidad de estos materiales. ¿Qué diferencia tiene a esta técnica? Se le conoce como una cromatografía modificada. ¿Por qué? Para los que no saben qué es una cromatografía, la cromatografía es una técnica que permite separar los componentes de una muestra. Como lo podemos ver aquí en esta imagen, por ejemplo, tenemos el solvente, que en este caso es alcohol, un fragmento de un papel absorbente, que es lo que se le conoce como fase estacionaria y se coloca una gotita de la muestra, que en este caso es clorofila. Se introduce este papel o este fragmento del papel en el solvente, que es el alcohol, el alcohol va a arrastrar ese pigmento y lo va a separar en los diferentes pigmentos que componen a la clorofila, clorofila B, clorofila A, entonces se da una separación. Esta técnica de cromatografía ha sufrido diferentes modificaciones, especializaciones se puede decir, hay cromatografía de gases, hay cromatografía de líquidos, pero todos persiguen ese objetivo de separar los componentes de una muestra. La muestra se deposita en un extremo, como les comentaba, y el solvente hace ascender esta muestra por capilaridad. La tira de papel se coloca verticalmente, como lo pueden ver aquí en la imagen, y con la muestra del lado de abajo, dentro de un recipiente, que es el que contiene el solvente aquí en el fondo. Entonces, se toma el tiempo en que cada uno de estos pigmentos o componentes de la clorofila corren, y la densidad del color o la intensidad del color también puede darnos una idea del tamaño de la molécula, de la densidad de la molécula y diferentes características, viéndolo desde un punto de vista cuantitativo. Aquí vemos otra imagen, aquí está una mezcla de pigmentos, como les decía, una cubeta con el solvente, en este caso alcohol, y pues como pueden ver, la muestra sube por capilaridad y se separa. En el caso de la técnica en cromatografía en papel circular, hay diferencias muy importantes con respecto de la cromatografía convencional. Número uno, el papel es circular, como lo pueden ver aquí, se coloca de manera horizontal y aquí en este recipiente que vemos en la parte central, se coloca la muestra, para que la muestra ascienda por capilaridad al papel circular, se coloca un fragmento de papel, en este caso papel filtro, de uno por un centímetro, se enrolla, se le llama pistilo o pabilo, por ahí asciende la muestra y empieza a correr de manera que impregne todo el papel. Entonces, esta es una de las principales modificaciones que se hizo a la técnica de cromatografía, por eso es una cromatografía modificada. La muestra corre de manera horizontal. Ahora, otra diferencia importante, en el caso de la cromatografía que les comentaba aquí anteriormente, la muestra corre, se separa y posteriormente se le agrega un revelador. Es una molécula que lo que hace es reaccionar, oxidar los componentes de esta muestra de tal manera que se revele un color y se pueda ver. Entonces, en el caso de este tipo de cromatografía, primeramente se corre el revelador, es al revés, el papel se impregna con el revelador, más adelante les voy a comentar cuál es. Ya una vez que el papel se seca, entonces se corre la muestra. Entonces, son las dos principales diferencias. El papel se coloca de manera horizontal y el revelador se pone primero, no se pone después de la muestra. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son los pasos para llevar a cabo la cromatografía? El paso número uno es que si estamos trabajando con una muestra sólida, como es el ejemplo que les voy a dar en este caso, aquí tenemos una muestra de suelo, la muestra se debe deshidratar. La técnica dice que 60 grados centígrados por 24 horas, en el caso del suelo tejido vegetal. Posteriormente, una vez que estas muestras están deshidratadas, es muy importante moler en un mortero con pistilo, que es esto que ven aquí. Estos pueden ser de porcelana o de cristal. No se recomienda que se muela en una licuadora con aspas de metal, sino que lo recomendable es que esta muestra se coloca en el mortero y se tritura hasta quedar finamente molida. ¿Ok? En el caso del tejido vegetal, de un tejido vegetal, estamos hablando de un pesiolo, una hoja, incluso una raíz, como les comentaba, esta sí se puede deshidratar y ya una vez que está deshidratada, se muele en la licuadora para obtener de igual manera un polvo fino con el que se pueda trabajar. En el paso dos, tenemos la preparación de una solución de nitrato de plata al punto 5%. Vayan anotando estos datos. El nitrato de plata es el revelador, es una sustancia que se oxida con la luz, regularmente viene en un frasco que lo resguarda de la luz directa, puede ser un frasco ámbar, un frasco oscuro. Entonces, se prepara una solución de nitrato de plata al punto 5% y esto es lo que nos va a servir de revelador. La solución extractora, porque tenemos que extraer la fracción orgánica, ese es el objetivo, como les comentaba, del análisis de cromas, analizar la fracción orgánica de las muestras, trátese de un té de composta, como les decía, de una enmienda orgánica, de un suelo. Lo que requerimos es extraer esa fracción orgánica, por lo tanto, se prepara una solución de hidróxido de sodio, que es la sosa cáustica, así viene en unas escamas, como lo ven en esta imagen. La solución se puede preparar desde el punto 1%, 0.5% o incluso hasta un 1%. Ahorita les voy a explicar por qué. Porque esto está en relación con el contenido de materia orgánica o la complejidad de la muestra. Nota, muy importante, el nitrato de plata puede almacenarse e incluso se puede reciclar, pero esta solución alcalina deberá prepararse al momento de utilizarse para que sea lo más fresca posible. Si ustedes preparan la solución de hidróxido de sodio y la guardan una semana, dos semanas, es probable que afecte la calidad del croma. Entonces, es importante que consideren cuántas muestras van a realizar, qué volumen van a necesitar, para que preparen sólo lo justo, no desperdicien y no tengan que guardar la solución. Esta solución se prepara cada que ustedes vayan a hacer el análisis. El paso 3 consiste en mezclar 5 gramos de la muestra seca y molida en 50 mililitros de la solución alcalina en el hidróxido de sodio. Entonces, la muestra de suelo se agrega a la solución de hidróxido de sodio. Y el paso 4 corresponde a lo que es la agitación manual. Los tiempos de agitación, de acuerdo al manual de cromatografía en papel circular del Dr. Ehrenfren Pfeiffer indican, la primera agitación se da a tiempo cero. Cuando yo ya mezclé la muestra con mi producto líquido, con mi hidróxido de sodio, con mi solución de sosa cáustica, entonces voy a realizar la primera agitación. De ahí vienen 15 minutos de reposo. Agitación a tiempo cero, la muestra reposa 15 minutos y ahí viene la segunda agitación. Después tenemos un reposo de 60 minutos y viene la última agitación. Y a partir de ahí un reposo de 4 horas. Agitación a tiempo cero, reposo. Agitación a los 15 minutos, reposo. Agitación a los 60 minutos y posteriormente reposo de 4 horas. Tenemos que tener un cronómetro a la mano para, con el cronómetro, contar esas 4 horas, que es lo que tiene que durar el proceso de extracción. ¿Cómo se debe llevar a cabo la agitación? Que es uno de los pasos más importantes que indica el Dr. Pfeiffer. Cuando nosotros empezamos a hacer estos, este proceso de esta técnica de cromas, recuerdo ya hace varios años, por ahí en el 2008, se hacía muy fácil, pues vamos a meterle una mosquita magnética, lo ponemos en un agitador magnético y que la muestra se agite solita, para que haya una homogenización. Lo que nos daba eran unas figuras, unos cromas segmentados, como si fueran así una paletita hecha en capas y lo que necesitamos es una imagen compuesta. Ahorita les voy a decir por qué. Entonces la agitación que indica el Dr. Pfeiffer son 6 agitaciones al lado derecho, ¿sí? Y luego 6 al lado izquierdo, ¿ok? Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿ok? Esta es una serie, tienen que completar 6 series, ¿ok? 6 izquierda, 6 derecha, 6 veces y eso es un tiempo de agitación, reposo y luego la siguiente, ¿ok? Entonces ese paso es muy importante para que obtengamos una buena figura, una buena formación del croma. El paso número 5 consiste en marcar el papel que vamos a utilizar. Se recomienda utilizar papel Wattman de 150 milímetros de diámetro, número 1 y número 4. Estos números se refieren al tamaño de poro que tiene el croma. Wattman 4 es un tamaño de poro más abierto, permite que pasen moléculas más grandes, ideal para hacer análisis de muestras de suelo, por ejemplo. Y Wattman 1 tiene un poro más cerrado, ¿sí? Y al estar más cerrado, al ser más fino el poro, es ideal para muestras líquidas, por ejemplo, elixiviados, test de compostas, etcétera. Entonces aquí tenemos el ejemplo de un marcador hechizo. Como pueden ver, se introduce el papel. Siempre este papel, antes de que lo trabajemos, manejarlo con guantes es muy importante porque la grasa de nuestros dedos puede afectar la calidad de la imagen. Se puede marcar el papel y pues ya no nos da una imagen íntegra para que después podamos interpretar. Recuerden que estamos hablando de una técnica cualitativa. Aquí no vamos a contar, vamos a ver la calidad de la imagen, la calidad del croma, los colores, la forma, la textura, todos esos detalles. Entonces se introduce este papel, se le hace una perforación en la parte central y a partir de ahí se hacen cuatro marcas, ¿sí? Estas marcas son a los cuatro centímetros y a los siete centímetros. Esta marca de los cuatro centímetros nos va a servir para que cuando pongamos en contacto el papel con el revelador, que es la solución de nitrato de plata al cinco por ciento, veamos que solamente corra hasta los cuatro centímetros. La primera marca es para el nitrato de plata. Vamos a poner la muestra, se va a impregnar el papel, primero que nada va a correr hasta los cuatro centímetros, la retiramos y la ponemos a secar. Posteriormente cuando ya corramos la muestra, la marca externa que es a los siete centímetros nos va a servir para ver hasta dónde tiene que correr la muestra, ¿entendido? Entonces tenemos estas dos marcas, repito, la marca interna es para el nitrato de plata y la marca externa es para la muestra, ¿sí? Es necesario que contemos con una cámara húmeda, esta cámara húmeda que ustedes ven aquí en la foto inferior derecha, ¿sí? Es una cámara con humedad relativa constante, entre el 70 al 80 por ciento, esto es para que no se deshidrate el papel y continuamente esté humectándose. La temperatura de la cámara debe estar entre 21 a 26 grados centígrados y la altura debe de ser de 12 a 15 centímetros, ¿sí? Este es la cámara original que está en el laboratorio del doctor Pfeiffer en Nueva York y estas son algunas de las cámaras que se pueden utilizar, ya sea con recipientes de plástico, este tipo de recipientes como pueden ver tienen adentro unos vasitos de precipitado con agua que nos permite mantener cierta humedad relativa dentro de estas cámaras hechizas que también pueden servir para el propósito pues de ser cámaras húmedas, pueden fabricarse de diferentes materiales o formas para correr dos o más cromas al mismo tiempo. En el paso 6, la muestra se coloca en una caja, en un recipiente pequeño, esta caja que ustedes ven aquí en el exterior nos sirve para que el croma no se doble o no se inunde o no se moje, sino que mantenga esa posición horizontal que comentábamos en un inicio y estos recipientes que son transparentes nos permiten cerrarlo y poder observar cómo va corriendo el croma para retirarlo de manera oportuna, que eso es lo más importante. En el anterior, como ustedes podían ver, aquí tiene cristal arriba y pues eso también permite visualizar el croma y que no se nos vaya a extender más allá de las marcas que tenemos. ¿Cuáles son las aplicaciones de esta técnica? Miren, esta gráfica por ejemplo nos muestra la fluctuación microbiana en el interior de un montón o de una pila de compostaje, ok. Como pueden ver aquí tenemos los días de composteo que son 100 días, aquí tenemos millones de microorganismos, millones de bacterias por gramo de peso seco, número total de bacterias es esta línea continua, la línea punteada que está aquí justo enseguida corresponde a las poblaciones de bacterias, enseguida tenemos actinomisetos y acá en la parte inferior tenemos hongos incluyendo las levaduras. Como pueden ver, las poblaciones de microorganismos en una composta varían a lo largo del proceso de composteo, en el inicio del proceso de composteo la densidad o la población de los microorganismos puede ser muy alta, ¿por qué? Porque hay mucha materia por comer, mucha materia por descomponer, entonces lo que ustedes pueden ver es que la densidad de microorganismos es alta, luego viene un proceso en el que se oxigena la pila de composta, se mueve, etcétera, entonces esto reduce un poco la actividad microbiana pero luego hay una recuperación y hacia el final del proceso de composteo las poblaciones de microorganismos suelen ser muy bajas, entonces algo similar pasa con la biología del suelo, especialmente de las raíces, ¿qué es lo que ocurre con la microbiología? Puede ser que al inicio del ciclo de cultivos, si estamos hablando de cultivos de ciclo corto como una sandía, una calabacita, un tomate, etcétera, lo que vemos es una gran actividad cuando la planta está en las primeras etapas de desarrollo y vamos a suponer que aquí ya va al término del cultivo, ya pasó la cosecha, el cultivo ya se empieza a agotar, etcétera y pues lo que observamos es que baja también la actividad biológica en la zona de las raíces, si estamos pensando por ejemplo en cultivos perenes como frutales, como mango, como aguacate, etcétera, en las etapas de mayor actividad radicular pues puede ser que haya una gran actividad biológica, entonces ¿qué es lo que pasa? Muchas veces volviendo al tema del composteo, se hace un análisis aquí a lo mejor al primer mes del proceso de compostaje y muchas veces la gente dice este es el momento en el que hay más actividad biológica en el que tenemos más microorganismos, por lo tanto pues tenemos que tomar la composta y aplicarla en ese momento, ¿verdad? Quienes saben un poco más de procesos de composteo saben que lo importante es que haya una adecuada descomposición de la materia orgánica, pero muchas veces al pasar esos meses y hacer un análisis microbiológico pues nos decepciona que las poblaciones de microorganismos puede ser que sean más bajas, entonces los cromas nos ayudan para ver que los microorganismos al igual que nosotros nacen, crecen, se reproducen, cumplen sus funciones y se van, es decir lo importante es las transformaciones que esos microorganismos dejan en el suelo, probablemente al inicio de tu ciclo de cultivo hiciste un análisis y tenías por ponerte un ejemplo a lo mejor uno por diez a las seis un millón de tricoderma, ¿no? Entonces hiciste tu plan, inoculaste durante todo el ciclo de cultivo y al término de tu cultivo cuando ya ibas a quitar la planta, porque generalmente así se hacen los análisis al inicio y al final del ciclo, al final del ciclo en lugar de un millón encuentras que tenías diez mil o cien mil tricodermas, entonces viste un efecto benéfico en el cultivo, pero resulta que al hacer el análisis las poblaciones no necesariamente son más altas, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, el suelo al igual que como lo ves en esta imagen, no necesariamente lleva una tendencia lineal, ¿sí? No es como el banco o digamos una tendencia acumulativa que va creciendo, sino que fluctúa va dependiendo principalmente pues de la actividad de la raíz y en el caso de las compostas del proceso de composteo. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar a visualizar el croma? Las transformaciones que sufre esa pila de composta. Por ejemplo, al inicio, sí, si hacemos un análisis, un croma de esa pila, lo que vamos a observar es que la materia orgánica todavía no se desplaza por el croma, es decir, que todavía no no tiene un proceso de descomposición total. Hay actividad biológica que se ve por esta radiación que tenemos aquí, pero si puedes ver, se queda como acumulada hacia el centro. Cuando hacemos un análisis, después de esos 60 días, entre los 40 y los 60 días, podemos notar que ya como que se está rompiendo esa barrera, se sigue teniendo actividad biológica y aquí está, mientras más a la orilla estén las moléculas, significa mayor descomposición, mayor degradación de la materia orgánica. Y al último, después de los 90 días, lo que observamos, como puedes ver, es una imagen más simétrica, sí, vemos actividad biológica, pero ya se ven diferentes capas, diferentes colores, diferentes etapas o zonas del croma y esta etapa final, que son moléculas ya disponibles o humatos disponibles, dice el doctor Pfeiffer, sí, que es esta fase final que tenemos del croma. Entonces, aquí se puede notar una evolución en el suelo, ¿ok? Esta es una fotografía tomada directamente de la colección de cromas del doctor Pfeiffer. Les mostraba hace un momento, con el proceso de composteo, vamos a ver una serie de cromas que realizó el doctor Pfeiffer, sí, por ejemplo, este es un sustrato crudo, le llama el row pit, aquí tenemos el sustrato con un arrancador o iniciador, un inoculante, después de una semana de inoculado, vean el cambio, la transformación, aquí es después de dos semanas, este mismo sustrato y este es el sustrato con el arrancador después de 10 semanas, pueden ver esa transformación, esa, digamos, modificación que va sufriendo el croma, que va sufriendo el sustrato, es decir, que el croma nos permite ver lo que hacen los microorganismos, más que el número de poblaciones o qué tipo de microorganismo es, el croma nos permite ver las transformaciones que provoca en la composta, en el suelo o incluso, como les decía, en la zona risosférica. Algo que me pareció muy interesante es, por ejemplo, estos dos tipos de cromas, sí, este es un suelo, en el número uno tenemos un suelo infectado con nemátodos, vean ustedes el patrón que produce y este es un suelo no infectado, eso es bien interesante porque muchas veces nos vamos a analizar el suelo, sí, a veces no tenemos el acceso, por ejemplo, a hacer análisis de poblaciones de nemátodos o a mandarlos al laboratorio, los cromas podría ser una técnica que podríamos implementar en el campo, donde sospechamos que hay infección de nemátodos, hacer un análisis y podemos observar o podemos obtener imágenes similares a esto, miren, este es un croma, sí, de suelos infectados por nemátodos, pueden ver el detalle, tal cual como lo pone el doctor Pfeiffer, aquí están estos picos que le llama, sí, la diferencia en tamaño, esta es la misma muestra, la diferencia en tamaño es porque este papel es Wattman 1 y este papel es Wattman 4, tiene el poro más amplio, entonces permite que corra más extensión la muestra y esta se queda un poco más hacia el centro, pero pues este tipo de análisis nos permiten darnos una idea de qué es lo que está ocurriendo en nuestro suelo, oye, estoy micorrizando mi suelo, estoy inoculando microorganismos benéficos, pero mando analizar al laboratorio y los resultados me confunden un poco, bueno, el croma pudiera ser una alternativa porque podemos ver cómo se va modificando el suelo por acción de esos microorganismos que estás incorporando, inclusive pues cómo va avanzando tu proceso de composteo. Aquí te dejo una guía breve de interpretación de cromas, en los números azules tenemos lo correspondiente a las zonas, por ejemplo, el número 1 que es la parte central del croma indica el contenido de oxígeno en las sustancias, de preferencia debe de ser blanco. El doctor Pfeiffer en sus investigaciones encontró que los suelos oxigenados tienen o presentan un croma con centro blanco, cuando el centro es de otro color puede indicar exceso de sales, intoxicación, compactación del suelo, anaerobiosis. La zona interna que corresponde al número 2 es esta de un color, un cafecito como color naranja más bien, es la zona interna, indica materia orgánica y formación de humus, es la zona número 2. La zona media es indicadora de procesos de transformación de las sustancias, que es esta, la zona 3, como pueden ver tiene una radiación muy marcada, si la alcanzan a ver, son como moléculas en transición y la zona externa o final que les comentaba hace rato es indicador de nitrógeno enlazado y de formas estables de coloides del humus del suelo o humatos estables, les llama el doctor Pfeiffer. Cinco es este, sí, es la formación de picos, estos que les comentaba hace un momento, es indicador de rompimiento y procesos de formación de moléculas, muy importante indicador en un suelo vivo. El número 6, que es este número, hoyos o malformaciones, zonas que no están coloreadas en forma de cereza, menciona el doctor, es indicador de materia viva, no aparece en materiales sintéticos y en suelos altamente degradados, esta es una característica bien interesante que observaba el doctor, aquellos suelos vivos, aquellos suelos regenerados empiezan a mostrar ciertas zonas que no se colorean, que él las relacionaba pues como les digo con suelos regenerados. La radiación, como les mencionaba, es indicador de la actividad enzimática o actividad biológica en la muestra de la que se trate y las manchas oscuras, en este caso, sí, estas que están aquí al final del croma, indicador dice de proteínas y nitrógeno orgánico. Como les comentaba, esta es una guía muy breve, muy muy somera de lo que es la interpretación de los cromas, siempre tiene que tomarse en consideración el conformar un catálogo de cromas patrón, es decir, cromas con los que podamos contrastar la información que estamos obteniendo o cromas de referencia, como lo hizo el doctor Pfeiffer, esta es una imagen de su catálogo original, se puede tomar en consideración, por ejemplo, muestras de suelo fértil, compararlas con un suelo estéril, un suelo compacto, un suelo enfermo, puedes ir armando tu catálogo de cromas y la guía de interpretación que te acabo de mostrar anteriormente, pues es muy importante mencionarte que no aplica para cromas de tejidos vegetales, también es necesario hacer cromas patrón en ese caso, por ejemplo, de plantas enfermas, plantas sanas, plantas estresadas, etcétera. Por último, no quiero irme sin antes comentarte que los detalles que te platiqué aquí, así como el tipo de papel, Wattman 1, Wattman 4, qué solución, cómo procesar la muestra, todos esos detalles es muy importante que los tomes en consideración porque pueden hacer variar la imagen que vas a obtener al final y como aquí estamos hablando de una prueba cualitativa, una técnica cualitativa, pues nos vamos a basar, como veías, en detalles de la imagen, que si tiene tales colores, que si se divide, que si crece, que si está homogénea, todas esas características te van a servir para interpretar el croma. Entonces, quiero mostrarte nada más el impacto que tiene ese tipo de detalles en la calidad que vas a obtener al final. Por ejemplo, estos son cromas de una misma muestra, esta muestra está extraída con una solución de 0.5% de hidróxido de sodio, como puedes ver en Wattman 1, pero esta es la misma muestra, misma cantidad de hidróxido de sodio, Wattman 4. ¿Ves la calidad del papel? Entonces, te recomiendo que siempre trates de correr diferentes concentraciones de hidróxido de sodio, diferentes papeles para que tengas imágenes diferentes y puedas elegir cuál es la que vas a interpretar. Aquí tenemos la misma muestra de suelo en los dos tipos de papeles, este es Wattman 1 y este es Wattman 4, ¿sí? Con 1% de hidróxido de sodio, una solución más concentrada de sosa. Esta era una muestra con alta concentración de materia orgánica, ¿sí? Aquí te muestro 0.5% de sosa, 1% de sosa. ¿Ves la diferencia en las imágenes? Entonces, trata de considerar todos esos detalles para poder obtener la mejor imagen y llevar a cabo la mejor interpretación y la que más corresponda a lo que tú estás viendo en campo y en los resultados que estás observando en tus procesos de composteo, de elaboración de té de composta, etcétera. Como te mencionaba, pues esto solamente es una breve introducción. En un futuro les voy a estar compartiendo más información al respecto. Muchísimas gracias y hasta luego.